En reciente visita al Senado de la República, amigos y empresarios hidalguenses afiliados al Instituto Político Empresarial de Hidalgo, realizaron un diálogo abordando el tema de las reformas estructurales en el país. De esta manera, Omar Fayad Meneses, senador por Hidalgo, puntualizó que es importante la participación entre empresarios hidalguenses para la creación de nuevas iniciativas que apoyen a este sector. Sí, yo creo que debemos de seguir muy cercanos. Les he ofrecido que se conviertan en asesores del Senado de la República a través de sus ideas, de sus proyectos, que canalizados por la dirigencia del IPE puedan presentarnos todas las necesidades de reformas legislativas y que ellos las asesoren, que ellos nos ayuden a preparar los proyectos de iniciativa y yo me he ofrecido para ellos presentarlas en nombre de todos ellos aquí en el Senado de la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!